La construcción del distrito de Manzanares en la provincia de Concepción, Junín, vive una dramática situación, una obra vial para la cual el Estado transfirió más de 5 millones de soles con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal. Se encuentra en estado crítico, apenas dos años después de su ejecución. La obra que prometía desarrollo para el distrito se está desmoronando, causando serios problemas para sus más de 2.000 habitantes. El directivo de la JAS, Alata Ferrer Aquino de Manzanares, nos comenta la situación que están pasando sobre estas pistas y veredas. Bien, buenas tardes, exitosa. La verdad que es una lástima de que este proyecto realmente la empresa no lo hizo bien, nuestra pista y veredas de acá del distrito de Manzanares, ya más el camino a Quipas, como también a Punchao. No, realmente es calamitoso. En pocos años ya se están destruyendo. Yo quisiera que realmente esto llegue a la Fiscalía como también a la Contraloría, que ponga manos duras para levantarnos estas acusaciones que nosotros lo estamos realizando. El proyecto de mejoramiento de pistas y veredas de las calles Atahualpa, Francisco Bolognesi, Miguel Grau, Jauja y Manzanos del Centro Urbano de Manzanares inició en 2020. El expediente técnico se gestionó durante la anterior administración del hoy también alcalde José Carlos Inga Serrón. Sin embargo, fue el exalcalde Martín Laura Samaniego quien en octubre de 2020 firmó el contrato de ejecución con el consorcio Atahualpa por un monto de 5.2 millones, con un plazo de 180 días para concluir la obra. Asimismo, se contrató al consorcio Bolognesi para supervisar el proyecto. Desde el inicio de la obra comenzaron los problemas. Según vecinos, la empresa constructora, representada por Walter Johnny Mesa Flores, incumplió con los plazos y presentó serias deficiencias en la ejecución. Pese a ello, el consorcio Atahualpa reclamó las tres últimas valorizaciones de la obra correspondientes a agosto, septiembre y octubre de 2021, pero no fueron pagadas debido a los problemas detectados. La obra quedó sin liquidación técnica ni financiera y actualmente presenta hundimiento del suelo y desmoronamiento del pavimento. Ahora estamos con el señor Noli Makukachi, vecino de la calle Bolognesi. ¿Qué dice respecto a esta obra de pistas y veredas, don Noli? Está mal esta obra. Necesitamos que sancionen a los responsables de esta obra. La obra de pistas y veredas acá en el distrito de Manzanares presenta principalmente problemas de orden estructural. La conformación de la base, la subbase, no ha sido debidamente llevada, no tiene una debida compactación. Eso hemos, se ha evidenciado en la, en la, en los ensayos de laboratorio que se ha efectuado y principalmente se evidencia en el pavimento flexible, con hundimientos, presencia de piel de cocodrilo y fracturas sobre todo en las obras de, de concreto también, en los badenes, en las cornetas, en las veredas, en fin. Todos esos problemas los está evaluando en un examen especial la Contraloría General de la República. De la evaluación que se hace de las deficiencias del pavimento, más o menos un porcentaje equivalente al 25% presenta deficiencias. Ante esta situación, el actual alcalde, José Carlos Inga Cerrón, decidió retener el pago de las valorizaciones pendientes y puso a buen recaudo el presupuesto restante. La empresa constructora, en respuesta, recurrió al arbitraje y en marzo de 2024, el laudo arbitral emitido por el Centro de Arbitraje, APREC, falló a favor de la empresa, ordenando a la municipalidad el pago de las... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!